Y que tal amigos y amigas, como están todos señores y bienvenidos a APB Freeloaded. Y estamos aquí entrando justamente al servidor para ver que hay, aquí hay un reward que tenemos, titulo Streetwise, Welcome to Poverleaded Street of St. Parall. Este es el tutorial, se entra con la letra T, bueno, X, Movimiento y Acciones, a la madre. Sprinta 50 metros, WSD Mayush. Vale, uy wey, está muy sensible. Déjenme checar cómo está esto. La verdad es que está muy, pero muy sensible. Y aquí tenemos a nuestra chica, eh, especial. Ay wey, su ametralladora. Oh, está pero super mega pro este pedo. La verdad, muy bueno, pero tiene la sensibilidad muy acá. A ver, este es el menú. Volver a la sala, menú de opciones. Ay wey, a ver. Es en serio, tengo música. No me la creo. Ok, su música ya está reproduciéndose o no? No la escucho. Importar, biblioteca de importar. Vistas eliminadas, configuración añadida, lista. Oh, tenemos de todo. Chile Dug, Indie Pop, Hip Hop Rap. A ver. Es que cómo, cómo se escucha? Creo que no sé. Ah, ya se está escuchando esa. Oh, pico. Escucha muy bajo. Bueno, eso después lo checaremos. Grupos, amigos, mapas. Selección, buscar grupo. Inventario, taquilla. Información del personaje. Administrador del juego. Chile ha ganado cinco misiones sin perder. Ay wey. Hay otros jugadores, por cierto, jugando aquí. Ahorita mismo. Pero vamos a jugar nosotros solos para poder ir aprendiendo, no? Chica, ¿y esto? Es que, la neta. Tengo un mensaje. Qué pedo, ¿cómo lo abro? Acoso, base de conocimiento, ayuda. Forma de errores. No entiendo ni madres de qué chingadas hay que hacer. Ni nada, eh. Así que, pues, no se enojen, mis chavos. Miren, aquí hay un wey jugando. Este wey está disparando, pinche loco. Verónica Lee. Esto supongo que son weyes con los que te dan misiones y eso. Ah, qué fresa, wey, eh. Acá. Miran ese wey, abriendo puertas a patadas. No, este juego no tiene madre, wey. La neta, es otra onda. Es un juego que pesa como cinco gigas. Digo, por si lo quieren descargar. Miren, para allá están esos weyes. Los que están jugando. ¿Aquí qué pedo? R, Q, no. No sé, no entiendo mucho de las cosas que están pasando, pero bueno. Este es el wey sacando de una base. Armas Marketplace. No. Menú de opciones con la O. Ok, aquí está. Muy bien. Video, básico o avanzado. Ok. Calidad, la tenemos al alto. Lo podríamos poner al máximo, pero no. Ok. Resolución with all those mods. Line and test. Está bien. Ok. Eso no hay pedo. Max and experience. Ok, eso está bien. Volumen. Tengo volumen a full. Vamos a ponerle subtítulos. ¿Por qué no? Ah, activación, métodos, opciones, voice. ¿Se escuchan? Hay un carro por ahí. Controles. WSD. Barra espaciadora. Crunch. Sprint Mayus. Sin accionar walk. Ok. Crunch. Sí, combate. Warpoint. Ok, LED, QE. Recargar con R. Las armas. Granada con G. Activar, desactivar. Consumible. Character mod. Whiteness. Ok. Esto es para manejar. Acciones. Puta madre, wey. Tiene un chingo de controles. Música. Control derecho. Recompensa. Llevar la justicia. No se que. No disponer. Tu estado no disponible. Y no recibirás misiones. ¿Quieres cambiar? Así como chinga, wey. Estoy comenzando. Espérense. No mames. La neta. Está bien. Locochón. Este pedo. Ah, aquí está. Tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de jugar. Este juego hace mucho, eh. La neta. Para aplicar gameplay. Players contract. Bla, 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 bla. Esto ya. Ay, ahora sí ya es otro pedo. Tengo esta arma. Mejoras. Armas secundarias. Esto es como un juego de rol. ¿Se dan cuenta? Cuenta madre, ¿no? Personaje. Yo supongo que vas sacando dinero de las calles y te vas comprando nuevas cosas. Vehículos. Pinche vehículo pitero. Obviamente, los espacios mejoran. Objetos no personalizables. Oh, qué. Ok. Qué loco, eh, wey. Qué loco está este pedo. No mames. A ver este. Qué pedo. F contacto inventario. ¿Qué es F? Ok, dice. Basado en una historia real. Había una vez un chico que provenía de un barrio. Protecciones Sociales. Sí. Henry Luis. El chico inteligente gustaba a todos los kings. Charlie tenía una hermanita de una niña. No había mucho con los kings. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Daily Activity. Day Visiting. Complete Mission. Please Joker Tickets. Eso no lo que me da, wey. No puedes pagar por debajo de este nivel. Comprar. ¡Ay, wey! Las cosas que hay. ¿No tienen Sniper? ¡Ay, sí tienen Sniper, wey! A la remadre. Hay un puntero de armas. No mames. Vender. Este wey. Bueno, tiene Joker Tickets. Baby Jetting Brought to Do All. Lo malo es que las pinches misiones vienen en inglés. No lo entiendo muy chido. You feel spilling and travel as you go. Complete as you want. Reward does better. Close your fishing. Ah, órale pues. Listo. Está disponible. Super Ninja. Ya. ¿Qué dice allá? Baby Jetting completado una misión. Sprint con Majors. ¿Qué dice? Barrio es paseadora. Ok. Luego dice Crunch. Ahí está. Son las misiones clásicas como de tutorial. Open door. La abres con F. Hace rato abrí con F y no, no jaló. Ay wey. Pinche. Apa, wey. Que mamada. Ah, wey. Con F. Que pedo. Open your map. Aquí es donde están los otros. Este... Pinches delincuentes. ¿Vale? Ok. Y falta... Esa madre con Mayus. Que no sé... Como chingados. Será con este? Arale. Ay no man. Les puedes correr, wey. ¿No se te acaba acá la cosa? Una misión, Cat Ninja. Chica. ¿Puedes hablar con los demás acá? Cat Ninja Skylor está hasta allá, güey. Puta, es que no me voy a acostumbrar a los controles, es muy fácil. Asalto con F. A ver, puto. Saca el bar o... Corre, puto, corre. El pedo, ¿saben? Aumento de reputación. ¿Saben cuál va a ser el pedo? La policía, no sé cómo se libra uno de ella. Yo creo que a muerte acá con disparos. Se han aparecido unos metros de tareas. Yo creo que... Uy, a ver si no me atropellan. Puta, estoy utilizando el pulgar para correr, de que no me acostumbro a los controles, cuando podría hacerlo con el dedo minúsculo. Fácilmente así. Yo creo que asaltar a la gente es mejor en un parque, ¿no? Órale. Y según el juego, puedes hasta grafitear, no se crean, ¿eh? Recoge... 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 La lana. La lana. Use mailbox. Check your mail. Equip modification. Es el azul. Vamos para allá. Porque supongo... Porque supongo... Ay, güey. Ay, hijo de la verga. ¡Uh! Miren ese güey. A huevo. Supongo que hay que hacer estas cosas. Del buzón y cosas nomás. Yo le cometí mi primche primer robo. Me dieron 13 pesos, cabrón. Y si se te acaba el pelo para correr, ¿eh? No crean que... Es atar. Tiger Troubler. Últimos strikers no han dejado molest... ¿Qué? No estar nos identifica nuestros... ¡Ay, güey! ¿Tengo que hacer robos? ¡Shh! Drogas de esos... Pero mi Dios me dio pelo. A ver, vean, chico de su madre. Vamos a robar. A ver, cuanta. Buen chabala. ¡Ay, ese! ¡Saca el varo! ¿Sabes qué dice robos? Allanamientos los de tres. ¡Uy! ¡No mames! ¡No me dio nada, güey! ¡Qué pedo! Soy yo, se escucha la patrulla. A plena luz del día. ¡Chinga su madre! A las chicas no las vamos a robar. ¡Oh, miren! Me voy aquí tirada. Me voy volteado por allá. ¿Qué es eso? Pues quién sabe. Ven. Cuatro de hielicones. No te ves a menoso. ¿Qué chingas están? ¿Qué están disparando? Es que no hay hombres para... ...saltar. Estos carros. ¿Qué pedo? Me queda un minuto. A ver, hija. El mamado, ¿eh? Le voy a quitar el mamado a sus cosas. Ahí se puto. Creo que está muy alta la chava, ¿no? Un grupo dirigido en silencio. Contra ti. ¡Ah! No seas mamón. Vienen contra mí. No se he completado ahora. Viene la policía contra mí. Váyanse a la boca. No mames. Eso es lo que no sé. Una misión. Son los que estamos en una misión. Llevo 39 pinches pesos. Pinta madre. Tengo las luces en la parte de abajo. No sé si lo notan. Ok. Aquí es el correo. El mailbox. ¡Congratulaciones! ¡Completion Movement Action Tutorials! Eso es lo que acabo de hacer. Bienvenidos a Amparo. Has llegado aquí en una pieza. Buen trabajo. ¿Cuánto tiempo te mantendrás en una pieza? Esa es la... Esa es otra historia. Te daré unos cuantos consejos de amigo para ayudarte a empezar. El Distrito Tutorial. Si tu primera vez en la ciudad buscas contacto con las principales organizaciones de Amparo y estableces contacto, sigue sus instrucciones y lo harás bien. Cuando completes misiones, tu categoría con el contacto aumentará. En cuanto tengas suficientes categorías con el contacto en el Distrito Federal. ¡Ay, güey! Podrás conseguir adelante. Podrías seguir adelante, pero puedes moverte por ahí y ver. Vértelas con otros novatos como tú o volver a pulsar, seleccionar distrito e ir a un verdadero distrito en el chat. ¿Qué está disparando? Ahí está la policía. ¿Se dan cuenta que está abajo? La madre está en azul, ¿es rojo? Aquí dice, check your mail. Así que... No, ya que lo chequen con el web. Checa tu email. Ok, déjenme ver esto. Vehículo 10. Distrito Social. Lugar su... Ay, güey. Péchenle a un policía, güey. ¡A la puta madre! ¿Qué pedo con esos güeyes? ¿Nos podemos disparar entre nosotros? ¿O qué pedo? No sé qué pedo con eso. Pero bueno. Eh, distrito seguros afuera. Déjenme ver dónde iba. Los necesitos en acción, objetos y cómo utilizarlos. Y bien, ¿dónde consigo material del bueno? Al completar acciones, el achicazo. Deseo utilizar los 7 puestos, Amparo. Es un lugar muy equilibrado. Puedes cambiar tu inventario, armas y equipamiento. No son unas útiles máquinas expendedoras de munición que se encuentran en las salas. Generación de las facciones también habrá puntos de generación, vehículos... Un último consejo, Amparo. Es un lugar peligroso. Realiza tu correo con frecuencia. Mantén tu equipo actualizado. Y esfuérzate para crecer. Prómenizarte con los distritos. Aprende de atajos. Procura ir siempre un paso adelante. No olvides que lo único que importa es completar tus objetivos. Hay una última cosa. No olvides volver al distrito social en vez. ¿Cuándo para? Actualizar aspectos. Ganar misión. Es una cosa. Voy a hablar con tu primer contacto. Seguro que te des trabajo para ti. Ok. Yo hice algo. Pero ¿cómo checas por email? Cheap modification. ¿Cómo mierda? Luego eso. Presión a T. Comunicado. Iten. Mail. Ok. ¿Dónde estamos? Miren yo me quiero vestir así. Miren yo me quiero vestir así. Yo me quiero vestir así. De hecho por eso le puse coletas. Se ve todo así. ¿Qué chingada? ¿Y esto? O recuperarte objetos. ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Dinero de 250. ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Ok. Ahí está ya por fin puta madre. Eso es lo bueno porque si uno no sabe. No te dice nada. Eso sería lo malo. Equipo a Modifications, ok, aquí, muy bien, vamos a ver, mira aquí, Personaje, Mejoras, ahí está, a huevo, y el que sigue, ¿qué sería? Trigger Throwwood, 4 de 5, un enemigo, les haría sospechar de inmediato de los rocios, en vez de eso, piratea esta antena y usaremos la roya de los Triggers para enviar informes falsos que los lleven hasta las drogas, oh, miren las pinches misiones que te dan, están locos, ¿sí? No lo entiendo, en el Locker, no, no entiendo, eh, banda, se están matando entre ellos ahorita, chislocos, compra Ammunition, Approvation Armor, vendiendo Machine Press, es, oh, ok, Ok, hay una máquina expendedora, máquina, supongo que es esa, sí, es esa, vamos a comprar munición, no, pero vean la cantidad que tengo, wey, compro la munición 8x9, pero ¿cuánto vale esto? ¿Qué es esto? 0, 0, 9, está teniendo 250, órale, wey, carga de granadas 40 menos letal, a la madre, munición de escopete, munición no letal, eso, bolas de nieve, eeeh, Comprar 7, ya, wey, así ya, no quiero gastar a lo pendejo, listo, la trampa está extendida, pero has dejado un cago suelto, hay gente que te vio con el coche, tienes que matar a los testigos, nuestro pequeño plan no saldrá y tú, Estos, miren, esas misiones que salen allá arriba, que sale una línea verde y una roja, son, eeeh, misiones que hacemos entre todos, este, wey, ¿qué trae? Se robó algo, una caja, trae una caja fuerte, wey, vas a valer, verga, imbécil, jaja, miren esa chava, me gusta consta vestirar, la verdad, Ah, miren, ah, la verga, wey, que pedo, ese pinche loco de mierda, puto loco asqueroso de mierda, wey, yo que, por qué, wey, que pedo, Ah, que la verga, seleccionar, hijo de puta, wey, ¿dónde era, wey? ¿Cómo chingados, eh, si son de...? Ah, ya los he hecho. WTF, ¿y estas madres qué pedo? Jajos de mierda, es que se están dando en su madre y a mí me pasaron la duda en la mía, oj. Vamos a ver si les podemos dar. ¿Qué puedo saltar? No, no es normal, ahí está ya. Pero, ¿y aquí qué pedo, wey? ¿Cómo hace eso? Oooooook. Oooooook. Chocaste. Se supone que tengo que matarla, ¿o no? Ya le di a la chompeta, eh. Ole. Pero, hijo de la mierda. No, pues no, es que también traen unas armas bien locochonas, los hijos de la verga. No, pues no. Se la mamaron. La verga, wey, no se puede hacer ni el tutorial, tranquilo, porque empiezan a mamar pero chido, eh. Bueno, vamos a continuar, ¿qué pedo? ¡Muchas mierdas! ¿Esta güey es mierda? No, ¿verdad? Nuevas armas, todas las armas disponibles para comprar a los proveedores. Vale la actividad completa. ¿Qué pedo con el humo? Sí, sí, se metieron bien huevos, wey. Switch Holder, ¿qué chingados es eso? ¡Ah, es el punto de mira! ¡Ok! ¿Lin? ¿Qué chingados es...? We time, no sé qué es eso. Lenin. ¡Ah, es para asomarse de lado, wey! Ok. Supongo que es así. No. Scrunch. No, no Scrunch. Good aim. ¿Será así? ¡Ándale, eh! ¡Ay, wey! Está bien acá, eh. Equipo frag grenades. En la mano ponlos tus granadas. En la mano ponlos tus granadas. Ok, a ver. Según esto, es aquí. Pero... no tengo granadas. Ok, supongo que tengo que comprar. ¡Hey! ¡Llevo aquí con Joker en ellos! Pero no vienen las granadas. ¡No entiendo! Carga de granadas. Pero estas son balas granada, wey. En lanza granada, wey. No, grenade. Lanza granada. ¡A ver, equipar! Team, this is your auto modification. Equiped asame, wey. Killing players, grenade. Progresiva, grenade rolling. Blablablablabla. Team 2, grenade. Complete. Inventor, instrucción. Inventor, instrucción. Pero... no sale. No me digan que ya aquí valió Vega. No, no entiendo, anda, no. No sé cómo me piden eso si no traigo. Usa tu... Subtler. Se me hace que hay que salir. Ok, y de aquí... Es que ya me quitaron la misión porque me mataron. Este carro es el mío, wey. Si le robo a alguien, qué pedo. No es este, wey. Se siente muy mamón, ¿no? Por favor, no te cuide. No te cuide. No te piensas ni siquiera. Qué trae ese wey, eh. Oh, sí sacó varias cosas. Cómo las recojo. Ah, con F las agarras, wey. Ah, qué loco, eh. No disponible, Tad Ninja. Miren, ¿se dan cuenta que en el server ya nada más estoy yo? Qué pedo cambio a disponible. Ah... Mierda, wey. No lo hubiera puesto, wey. Es que puedes jugar solo o puedes jugar con los demás. No te necesitas tu ayuda, though. Ah, ahí está la pinche policía, Karen. Información. A ver, vamos a ver con esta vieja. No traes zapatos, qué pedo. No, jajaja. Y, como con misión activita y nada. ¡Saldar! No, venden. Deben de vender ganas. ¿No? Tienen, venden estos. ¡Shh! ¿Se metió alguien o no? No, todavía no me identifico bien como chingados son. Enemigos o no enemigos. Todo. Almas. Tienen. 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! Pero una falda también esto, ¿no? Unos shorts. Hay máscaras. Pero no se ve. ¿Eso se ve? Ah, sí se ve. Cuatro. Tiene un bala, güey. Hay máscima. Quien está cuarenta, ¿no? Mi bala no me crece. Porque están disparando otra vez. Que sí iba a ser. Hay muchas cosas, ¿no? Me gustaría ser un bala, pero estoy muy bien con el Troublemaker. Una bala chida, ¿no? Bueno, otra vez yo conmigo. Pero no estoy bien. Me gusta bien x. Es que obviamente, digo, sales con algo, pues bien noob, ¿no? Para empezar bien noob, ya después van saliendo las cosas chidas. No lo encuentro, wey. No es todo, así se nos da unos cinturones. ¿Cómo se...? No, con ropa interior, no. Es que los tues y los tues, ¿están listas? Déjame ver cómo está. Ah, eso está bien pitero, banda. Va a ser fin, ¿eh? No hay botones, no hay botones, accesorios tampoco, armamento. ¿Eso será el destino en el video? No sé, pero hay joyas. Máscara sobre dos partes. Eso es una buena idea, ¿no? Ah, wey, un peso, ¿vale? Si me lo un peso, me lo llevo y si está bonito, claro, ¿no? ¿Qué? Es la misma idiotez que tengo. Dinosaurios de piernas, ¿qué chidas es eso? Ah, qué bonito. Zombie estilo APB. Ah, ay, a ver. Estilo APB en 8 bits. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Robotipo G-Kings. Ay, wey, a ver. De eso me hablaron una misión, ¿se acuerdan? Tsss. Están bien de la mierda. ¡Dum! A ver este. Estos jugadores pueden hacerlo. Este. Este, este, wey. Cuarenta. No hay pedo. Ah, pero está bloqueado. Están bien. Están bien. Están bien. A ver, inventario. Quiero saber algo. Personaje, no tengo nada. Vacío Graffiti. Ven, pueden hacer... ¡Qué pedo, wey! No hay nada. No, no, no. No, no, no. No, pues no. Son tipos de atuendos, supongo. Pero esto no lo entiendo, o sea. ¿Qué pedo? Ya van a venir a matar. Bueno, y es, a ver. Parece que los dados Shaq han encontrado a su propio equipo en la marcha contra cualquier rival que... O meta las estupidadas de intentar eliminar... ¡Ay, no mames! Es en serio. Están allá allá arriba. No me puedo... Shhh, no se puede. En una misión... Están bajando las estrellas allá arriba, se ven. No, tenemos que empezar a morir menos. Qué loco. O sea, la voz que se escucha es porque están jugando güeyes. ¿Se dan cuenta que hay unas bocinitas también ahí? Sí. El mío no se escucha porque no tengo ni idea. Ven, esa bien locochona. Hay que subir el nivel, pero aguanten. Ok, 797.15. ¿Por qué vienen dinero arriba? Si ya los van a matar a todos. Ah, echan sniper esos, cabrón. Combate. Equipo... Es que como equipo granadas... Si ni siquiera las puedo comprar... Tú ganaste. Tú ganaste. Es que no viene. Eso no entiendo. Esto que chingados es... No. Ok, hay otra. A ver. Qué cosa más. Qué cosa más. Ahí lleva la boccia. El plus, el plus. El plus. ¿Se dan cuenta? Cambió a disponible. Disponible. Lo pongo como no disponible. Ok. Ahorita estoy como no disponible. O sea, no hay pedo. Hay dos cajitas abajo que no sé qué son. O sea, está súper raro este pedo. Pero poco a poco hay que entenderle. Oh, miren. Tengo dos mensajes. Aguanten. Ok. Apb. Tutorial complete. Mal inventory. Oh... ¡Aquí están las putas granadas! Con razón decían que hay que verificar bien tu... Pinche correo cada rato. Es demasiado tenerte con nosotros. Me gustó tu forma de trabajar los vigilantes y el resto pillado. El mensaje nos... Nos calzamos... de barbaria. Zombie. Mi chico les dio... de lo lindo, asi que ahora todo el mundo sabe que Gresty es territorio Yi es un buen momento para ser Yi las cosas se ven, los chungos no nos tempran esta vez no, te contaría mas, pero no podemos hablar del tema jajaja ahora si ya me, para esa puteria de mierda wey ahí esta seleccionar y ya, ay no mames 100 granadas o 2 granadas son 32, 120 15, 60, ah ok y ahora sigue troll grenade no lo cambio asi presiona G, ok no, esto no va a estar lindo va a ser un desmadre y lo voy a tirar aqui aguas ah, osea no paso nada lol ok, no paso nada y que mas falta use Jufir Suplir que chingados es eso tu caja de suplementos presiona 5 de Pro Super Arlin, Chivani, Lepin a ver con el 5 ah, que fresa trae estas cosas aca wey ese wey se me queda viendo asi como que ah, lo va a asaltar que cagado eh que cagado jajaja asaltar peatón lo puedo volver a asaltar le puedo chingar sus cosas nada va no se los puede joder wey no se los puede joder wey se los puede joder wey chingilin 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 recompensa disponible chilei ok, ese es ese pendejo seguramente no, ese wey se llama de otra forma no es una reclamada panchita ha llamado justicia y ha reclamado ahhh chingilin 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 use vehiculo spawner como se utiliza el vehiculo spawner ya me falta poco noo manes no que me falta poco me falta un putero banda presionan F activator de vehiculo o es en las afueras este pedo noo esto noo wey ehh Veronica Lee este la verdad es F chingilin 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 a ver que es esto wey información del personaje lockout ok, ese es como el nombre que te dan al principio no? el titulo de nombre no? start, ok ajá, vacio esto que? como lo pongo? graffiti sesión de escrito totales progresión gkings es para entrar gkings publicly veronica lee y de lo igual hay funciones logros a la madre hay un chingo ahi vamos con veronica lee la que me llavo la ultima vez la el de activity es que no me dejan brazalete deportivo esto es lo que venden nosotros los tengo en candadito novedades novedades y puteria y media vender no puedo vender nada donde veo mis misiones? no, ese es el mapa en quest? no, no, no no, no no, no no, no no esto es un super desmadre banda pero desmadre presiona el plus que hay en el plus 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 si, o sea es con ellos pero no проверos no, pues muy bonito pero no no jalas ¿saben que? vamonos a saltar gente y ya después vemos que chingados mmmm mojo a la verga hasta casa de la chingada wey jaja vea pinche ambulancia en vez de que venga a ayudar está matando a todos No mames, vean cuantas pinches personas tiradas, jeje, ya lo quitó la, el servidor, es hijo de la ave, ¿verdad? El chaval está pasando bien lento, wey. ¿Qué? ¿Desinteraccionas? ¿Pero qué, wey? A ver, puto, te voy a saltar. ¡Ah! 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 ¡Chela! Te aprecio de una recompensa, chela, y mirad, la segunda cosa se la recompensa. Ahí se quedó el wey ese. ¿Qué pedo con este maletín? What the fuck? No, pues no se que pedo con el maletín este eh, falta que si traiga algo chido, pero como no se que pedo, 4, con 4 lo abrias, no, con 5 no, ok a ver con 4, con 5 no, pues quien sabe wey. Miren, me voy a poner en K, manda para estar disponible, a ver si no me cae la pinche policia, o los wey, lo que sea, o que se me reconoce. 824 kilómetros, este pendejo, aquí hacen todos lo que, todos hacen lo que quieren, es que eso de estar haciendo los tutoriales no esta chido, pero bueno hasta aquí dejamos. Hasta aquí yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy, la neta es que pues les digo, osea no hay mucho que hacer ahorita, saben que voy a adelantarme, voy a hacer los tutoriales verga. Presenso de reputación, reputación ha caído a cero, oh, ahí tienes reputación aparte. Los precios están ganando un poco más, con el daño, con las manos, 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 con las manos. Los precios están ganando, o que pedo. Joder, la verga, es que me esta apuntando haciendo que, quiere que haga. Chale, ahí va, ahí va, con la maleta. La dejo ahí. Ah, nada más se mete ahí y ya, wey, que mamada. A ver si todavía esta mi maleta aquí. No, la verga, ya no esta. Nada más se mete aquí y ya, wey. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, amigos. Bye, bye.